Hace algunos años para enterarnos de una noticia familiar, teníamos que esperar la llamada de la persona y conocer de primera mano la información. Con el auge de las redes sociales cada vez más personas deciden publicar sus momentos íntimos que muchas veces no van a ser vistos solo por familiares, sino también por amigos, ex, conocidos e incluso amantes. Sí, escuchaste bien. La historia que te contaré es de una mujer que estaba muy feliz al haber quedado embarazada. Por ese motivo decide publicar la noticia en su cuenta de Facebook personal. Pero el grave error es que entre sus amigos de esta red social se encontraba su amante, el cual no tardó en reaccionar al ver la publicación y arruinó este bonito momento. Después de ver los comentarios de felicitaciones, este hombre publicó lo siguiente de manera pública. Muy felices. Espero que ahora que estás embarazada dejes de mandarme fotografías de tus pechos y que dejes de venir a mi oficina para ofrecerme sexo porque me di cuenta que al acostarme contigo fue un error que te llevó a obsesionarte conmigo y has arruinado mi vida. Pero la cosa no quedó ahí. Luego puso, mi error me ha costado el matrimonio e ir al trabajo se hace imposible. Y para rematar la faena le insinuó al marido que el bebé que viene en camino puede ser de otro. Pero finalmente, debido al bochornoso momento, la mujer tuvo que admitir que le fue infiel a su marido. Otra noticia más sobre los desastres que ocasiona Facebook. Porque recordemos, antes los trapos sucios se lavaban en casa, pero ahora lamentablemente se hacen públicamente y los daños ocasionados son aún peores. No olvides darle like al video, comentar la noticia y por supuesto suscribirte al canal. No olvides darle like al canal.